Hay canciones que son para recordar, esta es una bella Y por qué no haces nada, por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer celarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito de tu amor Porque eres el Dios quien acepta el menor El que siempre se humilla, el que pide perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad Tu orgullo que mata nuestra felicidad Por los que se... ¡Feliz! 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 ¡Feliz!